Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para Acuario en Marzo de 2017. Es el pronóstico entonces para el signo de Acuario en Marzo de 2017. Primero para Acuario Mujer y después para Acuario Hombre. Entonces, ¿cuál es el pronóstico para Acuario Mujer en Marzo de 2017? Ahí va. Mirá, cayó solita esa. Ahí está. ¿Cuál es el pronóstico para Acuario Mujer en Marzo de 2017? Ahí va. Entonces, ¿cuál es el pronóstico para Acuario Mujer en Marzo de 2017? Ahí está. Carta de la Luna. Bien. Para Acuario Mujer, eh. Pronóstico para Acuario Mujer. Bien. ¿Cuál es el pronóstico para Acuario Mujer? Para Acuario Mujer. Muy, pero muy bien, Acuariana, eh. Excelente. Acá te está diciendo que vos... Y se relaciona con el ámbito laboral. Después vamos a hacer la tirada... Si bien no lo dije preguntando a las cartas en forma oral, que era la tirada para Acuario Mujer. Yo lo estaba pensando en para Acuario Mujer, para Acuario Mujer. Lo que pasa que no sé. Estaré medio dormido y no lo dije. Pero... Pero quédense tranquila que sí, que yo estaba pensando en Acuario Mujer, eh. Bien. Acuario Mujer. Eh. Te está diciendo... Y fíjate que acá la carta que sostiene la tirada es la carta del ancla, eh. Que tiene que ver con todo lo que te da esta habilidad. Principalmente lo laboral. Te está diciendo... Que en el plano laboral vos estás teniendo ciertas fantasías. Y esta es la tirada general, eh. Y después se viene la de dinero y trabajo. Pero te salió el trabajo en el tema... En la tirada general. En el área laboral vos estás fantaseando, teniendo fantasías. Quizás con algo nuevo, eh. Y que con estas fantasías... Y el zorro dice que con tu inteligencia... O sea, se van a unir las dos cosas. Se van a unir... Mujer Acuario. Lo intuitivo y lo creativo de la luna. Y la inteligencia del zorro. Entonces, con lo intuitivo y lo creativo de la luna. Y la inteligencia del zorro. Mujer Acuario. Se te van a abrir nuevas puertas. O se te van a abrir puertas más grandes. O nuevas oportunidades. O esto, lo intuitivo y creativo. Y la inteligencia, la llave también te dice... Es que vas a solucionar si tenías algún inconveniente. Que te va a permitir crecer. Eh. Que te va a permitir crecer. Crecer en qué? Crecer en lo laboral. Y acá también aparece el diario. Crecer en el conocimiento. O sea, hagas lo que hagas. Te vas a poner mucho más canchera. Mucho más sabia en el trabajo que hagas. O en la profesión. O en el hobby. Vos, mujer Acuario. Incluso el libro dice que vas a descubrir. Los secretos. Que te van a permitir crecer. A vos, mujer Acuario. Y por qué lo vas a descubrir estos secretos. Como? Mediante la intuición. Que te da la luna. La creatividad. Y el uso de tu inteligencia, mujer Acuario. Entonces todo combina. Tu inteligencia. La carta del zorro. Y tu creatividad. Tu intuición. Al servicio de tu crecimiento. De dar frutos. Eh. Y vas a crecer. Tanto intelectualmente. Como en el área laboral. Aparece. Eh. Mujer Acuario. Y se te van a abrir muchas, pero muchas oportunidades. O. De lo contrario. La carta de la llave te indica. Que vas a solucionar. Aquello que tenías. Hasta ahora. Sin solucionar. Gracias a la inteligencia. La inteligencia. La intuición. Y también. Por qué no. Algo que estaba oculto. Que puede ser un conocimiento. Si. Pero también. Bueno. Es una información. Es un conocimiento. Una información que estaba. Que no la tenías disponible. Y con la intuición. Y la inteligencia. Abrís esa puerta. De este libro. Ves que está cerrado. Y con. Con llave el libro. Bueno. Abrís. Y rinde tus frutos. Acá está. La carta que rinde tus frutos. Es el árbol. Creces. Da fruto. Bien por ti mujer. Acuario. Ahora vamos para el hombre. Acuario. Marzo. De 2017. Ahí está. Están todas derechas. Sí. Bien. ¿Cuál es el pronóstico para el hombre acuario? Marzo. Marzo de 2017. Pronóstico para hombre acuario. Marzo. Marzo. De 2017. Pronóstico para hombre acuario. Marzo de 2017. Ahí está. Entonces. ¿Cuál es el pronóstico para el hombre acuario? Marzo de 2017. A ver hombre acuario. Mirá. De vuelta la carta del zorro. De vuelta el ancla. Esta no. Esta no está. Marzo de 2017. ¿Cuál es el pronóstico para el hombre acuario? Marzo de 2017. ¿Cuál es el pronóstico para el hombre acuario? Marzo de 2017. ¿Cuál es el pronóstico para el antirio? ¿Cuál es el pronóstico para el número acuario? Bueno. Para el hombre acuario no salió tan buena la tirada general. A ver, hombre acuario, la carta que sostiene la tirada es la carta de la nube, de los problemas, y te está diciendo que en el área laboral, hombre acuario, es posible que te tengas que enfrentar a mentiras, engaños, situaciones de emboscada, compañeros que no son muy leales, falsos, y eso te va a angustiar de sobremanera. Inclusive, esto es el área laboral, pero también es lo que te da estabilidad, porque acá veo la carta del anillo, por eso te digo, si lo que te da estabilidad es tu pareja, las mentiras, los engaños, todo esto vendría a ser tu pareja la que te daría estas mentiras y estos engaños, quitándote la estabilidad y provocándote una gran angustia. Y fíjate que acá también está la carta del ancla y la carta del barco. Vos, también, debido a estos engaños, a estas mentiras, tenés ganas de levantar el ancla y tomarte el buque, hombre acuario. Ya sea de tu relación de pareja o ya sea de los socios que tenés a nivel laboral. Este malestar, estas mentiras, estos engaños que te hacen sufrir, pueden ser en el área laboral o en la relación de pareja. Ya sea que tengas, o inclusive si tenés socios. Por eso aparece la carta de la nube, la carta de los problemas. Y acá, a fin de la tirada, aparece la carta de los peces, la carta de la abundancia. Haciendo una sublectura, o sea, una lectura dentro de la lectura, también podría decir que vos, hombre acuario, en tu búsqueda de... Si te dedicas, por ejemplo, al comercio, que puede ser perfectamente, es la carta del barco, en tu búsqueda de comerciar, en tu búsqueda de vender, en tu búsqueda de expandirte económicamente, vas a encontrar una joya, dice la carta del anillo, y gran abundancia. O sea que, por un lado, las cartas te dicen, bueno, sostiene la tirada, la carta de la nube. Que te vas a enfrentar a problemas, pero no son grandes problemas. La carta, a pesar de que está la carta de la cruz, acá lo que sostiene la tirada es la carta de la nube. Y te dice que no son grandes problemas. Lo que sí, a pesar de no ser grandes, te van a angustiar mucho. Entonces, vamos a dividirlos tanto. Por un lado, en el trabajo, o en tu pareja, lo que a vos te da estabilidad, va a haber engaños, mentiras, y realmente la vas a pasar muy mal. La vas a pasar muy mal, no porque sean grandes estas mentiras, estos engaños, o sean grandes las consecuencias. Sino porque a vos, hombre acuario, te pega mal. No es el gran problema, dice la carta de la nube. Y después, más tirando a lo laboral, te está diciendo, hombre acuario, que en tu búsqueda de expandirte, de buscar libertad, libertad económica, de expandirte económicamente, y esto es muy parecido a lo que le salió a la mujer acuario, te dirigís hacia la abundancia, te dirigís hacia esta joya, que es el anillo, y hacia la abundancia. O sea que te va a ir muy, pero muy bien, en marzo, en lo que respecta a economía. Las emociones las vas a tener medias turbulentas, hombre acuario, ya sea por temas de trabajo, o temas de pareja. Pero realmente, en lo económico, marzo pinta muy, pero muy bien. Bien, ahora vamos a hacer la tirada dinero y trabajo para la mujer acuario. Para acuario te diría que ya las tiradas generales salieron de trabajo y de economía. Ahora vamos a ver si las tiradas de dinero y trabajo confirman la tirada general, o están destinadas hacia otras personas acuario. Entonces, dinero y trabajo para la mujer acuario en marzo de 2017. Dinero y trabajo para la mujer acuario en marzo de 2017. Ahí está, dinero y trabajo, mujer acuario, marzo de 2017. Ahí está, muy bien. Dinero y trabajo, mujer acuario, marzo de 2017. A ver, mujer acuario. Sí, excelente. Mujer acuario, excelente y confirma tu tirada general. Realmente, mujer acuario, muy bien en marzo. En marzo, lo que es dinero y trabajo, vas a tener un gran premio, un gran reconocimiento. Tú, mujer acuario. Y se vuelve a repetir esto de que se te abren oportunidades. La carta que sostiene es el anillo. Esto puede ser sociedades, uniones o una joya. Una joya, algo de gran valor. Entonces, se te abren nuevas oportunidades gracias a conocimientos incorporados o a la incorporación de conocimientos o a información que vos tenés muy, pero muy valiosa en el trabajo. Y hay una expansión, dice acá, la carta del barco, de tu economía. O sea que, muy pero muy bien. Ves, mujer acuario, cómo confirma, bueno, tu carta, la carta de la llave. Esta y esta. Y bueno, y esta se repite con el hombre acuario. O sea, la energía para acuario ronda en esto. Muy bien, excelente. Vas a tener premios, regalos, muy positivos. Nuevas oportunidades, puertas que se abren. Soluciones que vienen a ti, mujer acuario, de la mano de conocimiento. O de informaciones que salen a la luz. En el área laboral, expansión. Una joya. Una joya, dice la carta del anillo. Muy, pero muy bien, mujer acuario. Ahora vamos al hombre acuario. Entonces. Pronóstico para el hombre acuario, dinero y trabajo, marzo de 2017. Pronóstico para el hombre acuario, dinero y trabajo, marzo de 2017. Marzo de 2017. Pronóstico para el hombre acuario, dinero y trabajo. Ahí está. Bien. Pronóstico para el hombre acuario, dinero y trabajo, marzo de 2017. Kal integral. ¡Así usted! Recuerda. Pelote. Profesor. ¿Qué? ¿Qué? Opiards. ¿Qué? Vocês. ¿Qué? ¿Y cuál? ¿Qué? Nuevo? ¿Qué? ¿Qué? Bien Dinero y trabajo, hombre acuario Te estoy diciendo que en el trabajo va a haber grandes, pero grandes cambios Tal vez la carta de la cigüeña Tal vez tengas que viajar, hombre acuario, hacer viajes cortos durante marzo Esta carta te representa a ti Y estos grandes cambios es un nuevo comienzo Puede ser un nuevo comienzo o el trato con personas jóvenes Después, en tu vida de hogar va a afectar la parte laboral Pues hay peleas en el hogar Peleas en el hogar Pero no son las grandes peleas, porque acá fíjate que termina brillando el sol O sea que te van a incidir un poco las peleas O sea que es por tema de dinero Acá la carta que sostiene la tirada es la carta de la hoz y el trigo Estos grandes cambios Estos nuevos comienzos en el trabajo de vos, hombre acuario Te va a significar por un lado grandes cosechas Pero, pero, y yendo, haciéndole caso a esto también A la escoba y látigo Si bien estos grandes cambios significan grandes cosechas También la hoz y el trigo significa cortar por lo sano O sea, dejar de lado, abandonar determinadas situaciones en lo laboral Por un lado van a ser grandes cosechas Estos cambios Nuevos comienzos Pero por otro Y acá aparece la carta, esta de las cartas de la pelea Que también hay cierto conflicto además del hogar Y si es una empresa familiar, esta es la carta que la representa También hay conflictos en el trabajo Pequeños conflictos, discusiones Poner a alguien en su lugar Nada del otro mundo Pero, como te decía, son dos cosas Primero los grandes cambios Nuevos comienzos, grandes cambios Y después, que llevan, sí, a una gran cosecha O sea, llevan a un bienestar Pero también, al haber pelea Esto significa también cortar por lo sano O sea, dejar de lado situaciones O tal vez personas Personas irresponsables La carta de la niña está diciendo Cortar por lo sano también con determinadas personas Personas irresponsables Pero al final de todo Esta carta, acá, en el dinero y trabajo Brilla el sol O sea, que va a haber algún que otro nubarrón Alguna que otra pelea Alguna que otra discusión Pero va a ser un mes movidito En el trabajo, va a haber cosas nuevas Pero va a brillar el sol Buenas cosechas Y a su vez, una reestructuración Dejando personas o situaciones de lado Bien por ti, hombre acuario Por consultas personales Enviame un correo a Muysimpletarot Arroba gmail.com O por Facebook Muysimpletarot Suerte, nos estamos viendo